Una mierda Color de... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No puede ser! He matado a los de 185 metros, tío ¡Uh! 185, imposible Te lo juro, tío Y otro vídeo más de Fortnite al canal, en este caso os traigo una partida con un final bastante inesperado Se podría decir que me lo ponen en bandeja Esta partida estaba hecha para que ganara Y bueno, dicho todo eso, ya veréis Me libro de la muerte, pasa al final algo interesante, así que... ¡Dentro vídeo! Vale, a ver si podemos lootear algo interesante por aquí Unas vendas, escopeta... Bueno, un loot interesante para empezar Un loot de mierda, tío A ver, granada, tío Nada ¿Qué? ¿Hay pelea aquí o qué? ¡Dios mío! Me quiero llevar las... Están arriba, tío Vale, se lo acaba de cargar Te pillo, tío Te he visto ¿Qué? ¿Qué? En las nalgas Pero qué mierda, tío Si se me veía kilómetros Pues nada Con Franco ya es otra historia, tío ¿Qué? A la mierda, tío Más francos Vale, creo que lo he visto ¡Uf! Yo lo he visto, pero él a mí Ha llegado a verlo A su dios Ni un segundo, tío Y ha tenido la vale en toda la cara Vamos a lootearle y... Ojalá tenga algo bueno Ok La trampa por aquí ¿Qué? ¿Se me bugueó? ¿Sí, tío? Vale Vale, lo habéis visto Y justo no sales, tío ¡Me cago en...! ¿Qué? Un mago en vivo y en directo Teletransporte, tío ¿Qué mierda? Estás ahí, tío Asómate Todavía me van a volar la cara a mí, tío No Estoy muy a la vista, tío Me da que un Franco me va a dar O ese tío me va a rusear O... ¿Qué mierda va a pasar, tío? Paz Lanza carragadas No No sale, mierda No sé si ir a por él O quedarme a esperarle, tío La verdad Vale No viene Se está encerrando What the fuck ¿Qué? Pues a por él Vale, me caigo Y no puedo construir Y me ha visto Bueno, creo que puedo subirlo por aquí ¡No mamá! ¿Qué? La puntería Maestra, tío Eh... La mierda Me va a tomar el bidón Nada, tío Alguien me está apuntando Cabrón, te estoy viendo Me estás disparando como una puta ballesta ¡Mira esa flecha! Dios mío No me vas a dar, pero... Vale Vamos por aquí Y balas Va Tío, el punto se está haciendo demasiado pequeño Y todavía somos Ocho, tío ¿What? Una construcción ahí arriba, pero... Ni puta idea, tío Vale Tío, la partida anterior Estuve a punto de ganar Pero morí Obviamente Vale ¿Eso por qué, tío? ¿Qué? Lo sabía, tío Por eso empecé a construir Te escuché, mamón ¿Qué malo eres, cabrón? Ya está La mierda Hay alguien ahí arriba, ¿verdad? Mirándome ¿Que no me dispare? ¿Qué? Tiene los huevos de disparar, tío ¿Qué marica? Vale Somos seis con vida Eso está bien Ok No han tocado bastante Así que... Creo que podemos seguir Me rusea ¿De qué coño vas, tío? Para distraer un poco ¿Qué? No, 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 no ¿Dónde está, tío? No, maricón No No, tío Sí Sí Solté el grito más gay de la historia Pero me da igual, tío Ya creía que estaba muerto Ya, ya no se iba ni a hablar Ya Voy a poner un poco de... Sí, ¿por qué no? Todavía igual viene alguien Y se la come Se la come toda A ver Eh... Van a tomarme el escudo Para ir al máximo Porque esto ya es El duelo final, tío Tomarme un botiquín también, creo No me da tiempo, ¿verdad? Ni de coña A pillar la... No, la escopeta, no Joder El puto RPG ¡Mierda! Joder, tío 5-5, tío What the fuck Te vi, perra Tú también me viste, ¿verdad? Construye, cabrón Vale Qué cabrón Se fue por debajo de la ladera, tío No, mamón ¿Ah, sí? Para ti Menos mal que este tío No sabía ni jugarte Ok, 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 ok Un Scar Veo un Scar Y me gusta Vale, vale, vale Vas improvisada Puta mierda De roca, tío Roca con forma de pene, tío Vale Sí, lo sé Voy a gastar la fogata Para curarme tres de vida Soy así de duro Por si viene alguien aquí Haciendo loco Todo recargado Vale Nos ordenamos un poco el inventario Y listo, tío Ok Creía que no lo había visto, eh Sí que lo vi, perlas Vale Se están pegando Se están pegando, tío Puta madre No sé qué hacer Vamos a acercarnos un poco Porque la tormenta me va a dar Por detrás, tío Se cae, se cae No, marica No, no, no ¿Qué?